El branch es una comida que puede ser consumida a media mañana o media tarde, donde se fusionan distintas, en el caso nuestro, distintas especialidades dulces y saladas. Viene en nuestra presentación de branch, viene acompañado por dos infusiones, que en este caso son dos flat white, una porción de torta que es a elección, acá tenemos un brownie, que es una base de brownie, dulce de leche y merengue italiano arriba, frutas de estación, una variedad de frutas de estación, media luna que no pueden faltar, tostado, medio tostado, chipa, huevos revueltos con panceta y tostadas. También tenemos el bien acompañado con un jugo de naranja recién exprimido. Es una opción para que uno coma muy bien en cualquier momento del día, puede ser media mañana, media tarde, pero bueno, es muy rico y muy proteico. Y a todos mis amigos de Santa Teresita y de toda la costa, los invito a que cuando quieran venir a disfrutar de estas maravillas. Y a todos mis amigos de Santa Teresita y de toda la costa,